A veces el mundo se coloca entre los dos, el destino y el azar. Estuve en tus sueños, dejé un mensaje en el buzón al final de tus recuerdos. Ven por mí, llévame al final del día. Nuestro amor, nuestra voz, tú y yo contra el mundo. Dicen que no, que no es posible nuestro amor, que no hay agua en el desierto. En mis bolsillos, guardo siempre una canción para días tristes. Ven por mí, ayúdame a salir de las sombras. Nuestro amor, nuestra voz, tú y yo contra el mundo. A veces el mundo se cuela entre los dos, pero eso ya da igual. Ven por mí, bésame en el peine de los vientos. Nuestro amor, nuestro amor, vuela al fin. Tú y yo contra el mundo. Tú y yo contra el mundo. Tú y yo contra el mundo. Tú y yo contra el mundo.